En el pasado mes de agosto, durante nuestro preparativo de inicio de clases, comenzamos muy temprano a trabajar con la situación de ustedes, de esta escuela, de esta comunidad, que estuvo ubicada por los casi últimos dos años en la Escuela Mamponse de León. Y ayer entré aquí y estaba muy emocionado, muy contento, muy contento. Reconocó a la subsecretaria de Asuntos Académicos también que está aquí, la doctora Ortega. Estábamos muy contentos porque efectivo este martes todos sus estudiantes desde las 8 de la mañana, digo, me dijeron desde las 6 y media de la mañana, podrán llegar hasta esta escuela. Gracias. 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 Gracias.